Aplausos Tal vez sean las diferencias Pero nada me hará retroceder Es cuestión de tiempo Es cuestión de nada Pasa por mi cuerpo Pasa por tu alma Haré lo que sea Por tocar el cielo Ahí está esta baja Susplicio Por favor Que esta baja Relajate un poco Disfruta de lo que hiciste De lo que hicimos Mirá la están rompiendo Están divinos Te lo rezo Te lo rezo Para amarte siempre Quédate conmigo Si el mundo fuéramos Si el mundo fuéramos los dos Habría más colores Si el mundo fuéramos Si el mundo fuéramos los dos No habría más temores Haré lo que sea Por tocar el cielo Haré lo que sea Por estar contigo Para amarte siempre Quédate conmigo No habría más temores 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 No habría más temores